Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom, let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace boom boom, tu besito dulce como un boom 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 Let's go, tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace bum bum, tu besito cuando me besas Y te voy a pasar la lengua para saborearte belleza Mi corazoncito me hace bum bum, tu besito dulce como un bum 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 Mi corazoncito me hace bum bum, tu besito dulce como un bum 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 Let's go, si tu me tienes mal de la cabeza Te quiero probar pa' ver si tu sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas Y te voy a pasar la lengua para saborearte Let's go, si tu me tienes mal de la cabeza Te quiero probar pa' ver si tu sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas Y te voy a pasar la lengua para saborearte belleza Mi corazoncito me hace bum bum, tu besito dulce Let's go, si tu me tienes mal de la cabeza Te quiero probar pa' ver si tu sabes a fresa Me pones rojo cuando me besas Y te voy a pasar la lengua para saborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Tú me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Deja fresa, me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Tu me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Si tu me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Tu me tienes mal de la cabeza, te quiero probar pa' ver si tú sabes a fresa Me pone rojo cuando me besa, y te voy a pasar la lengua pa' de asaborearte belleza Mi corazoncito me hace pum pum, tu besito, let's go Mi corazoncito me hace